i hola qué tal amigos y amigas bienvenido nuevamente a este su canal pero sos scrap si es la primera vez que me visitas me presento mi nombre es paul y te doy la más cordial bienvenida a este canal te comento que aquí encontrarás vídeos tutoriales inspiración hold de compras y demás contenido relacionado con el scrapbooking y las manualidades en general si lo que te comento es de tu interés entonces te invito a suscribirte dale like al vídeo comentar y compartir para que podamos llegar a más personas y también darle a la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo ok en esta oportunidad voy a estar trabajando con materiales que me mandó la tienda en línea billcraft que como siempre les recuerdo billcraft es una tienda en línea dedicado a la venta de diferentes productos que podemos utilizar para nuestros proyectos de scrapbooking o de manualidades en general todos los productos que me mandaron voy a dejar los enlaces aquí en la caja de la descripción para que ustedes puedan tener acceso y verlos no de todos modos el unboxing de los materiales los tengo en el videíto que voy a estar ligando aquí en la y para que lo puedan checar y ver esos mismos productos ok bueno a también les recuerdo que si tú tienes un canal de youtube con más de 100 suscriptores ya puedes participar dentro del programa que tiene la tienda nada más es cuestión de que les mandes un mensajito en la misma página hay una sección que dice youtube como así algo como youtube planner o youtube proyectos no sé que algo parecido estamos en la página no pueden checar y nada es muy fácil les mandas un mensajito ya ellos se ponen en contacto contigo para ver cómo queda la colaboración no voy a estar utilizando bueno primero que nada voy a hacer unas atc que bueno un tipo de atc porque realmente aquí yo voy a con los materiales que tengo disponibles y las medidas que voy a estar sacando pues voy a hacer no pero la idea de las atc es hacer como una especie de tarjetita que en serie que digamos que tienen los mismos elementos he visto que muchas personas las hacen idénticas he visto que otras le varían un poquito pero el caso es que se hacen digamos todas al mismo en un mismo sentón o al mismo tiempo y la idea es que por la parte de atrás tú le pongas tus datos el número de la tarjeta y la serie no es como tipo coleccionables podríamos decir y la idea es muy chula ya la visto que la manejen varias personas y ya tenía como que ganas de de intentar no a ver qué que sale yo voy a estar utilizando para la base de las atc el cartón gris cartón contra colado que me está mirando 9 y medio por 11 centímetros que yo sepa las atc tienen unas medidas muy específicas pero bueno les digo este es el material que tengo yo a la mano y es con el que voy a estar trabajando voy a estar utilizando también para la decoración las llavecitas quemando vivicraft seguramente también estaré utilizando la alguna de las esquineras para que darle un toquecito y bueno de complemento voy a estar también para dar un poco de fondo voy a estar utilizando y perdón para el ruido alguno de los sellos también los merecidos y será como el de ladrillos o alguno de estos voy a estar utilizando como la base y tengo aquí troquelados de corazones es un corazón tipo candado que me va muy bien con las llavecitas que tengo y también tengo troquelados otros candaditos y otras llavecitas para dar digamos diferentes niveles y texturas a lo que es la atc entonces con todos estos materiales pues voy a ver qué que va a salir no hace sólo los principales realmente agrega algún extra pero bueno estos son los que los que van a dar base voy a estar pintando las atc por un lado la de atrás no porque es donde va la información después con esta pintura es una pintura de la marca vinci es no tóxica tiritis y el color es azul prusia entonces es el que voy a estar utilizando lo voy a primero una capa y dependiendo de cómo quede le doy otra y después sigamos con el proceso de acomodar todos los elementos en este caso es un vídeo más como de inspiración porque al fin de cuentas ustedes van a hacer sus propias tarjetitas y con diferentes elementos y seguro les va a quedar completamente diferente y muy 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 padres no es como para darles una idea de esto entonces vamos a pintar todos los elementos en este caso es un vídeo más que todos los elementos en el canal Bueno, en primera instancia voy a estar utilizando uno de los sellos tan bonitos Este que tiene una forma como de ladrillos Y como ven lo estoy estampando con ayuda de esta base de estampación La verdad es que el sello queda súper bonito Estoy utilizando Versafine en color negro Para que resalte debajo de este azul tan bonito Vean que bien queda definido Y bueno, ahí lo que estaba haciendo era aprovechar que me faltaba un pequeño espacio para sellar Y entonces sellé otra parte de los que voy a estar utilizando Entonces aquí nada más es cuestión de ir sellando Y dando lo que mejor me parezca Es nada más ir moviendo, colocando y así La verdad es que el resultado es súper súper chulo para nuestros fondos ¡Suscríbete al canal! Lo que hice a continuación y para seguir dándole textura a nuestro fondo Es que hice una especie de decoupage Utilicé una de las servilletas que tengo en mi casita Y lo que fui haciendo fue pegándola con ayuda de una mezcla de pegamento blanco Con un poco de agua Entonces fui seleccionando la parte que me gustaba de la servilleta Y la iba colocando en el fondo Así nada más como más me pareciera Para dar un diferente totalidad Y nada simplemente colocaba un poquito del pegamento Para a continuación poner la servilleta Y ir mezclando Más bien colocando Es muy sencillo y el resultado es súper súper bonito Aquí ando preparando lo que va a ser el punto central de los ATC Que es este troquel Que si me siguen desde hace unos videitos Lo he estado utilizando bastante Porque me encanta Está súper súper bonito Y como tengo ahí las llaves Que también me mandó la tienda BBcraft Entonces creo que quedan fantásticos Estos troqueles de corazón de candado Se unen O más bien la parte de arribita Que es precisamente como la parte que se abre Se unen por medio de Bratz Entonces es lo que estoy colocando en este momento Y luego los voy a estar acomodados Miren que bonito queda Me encanta Y bueno Para que se integren mejor Y no esté tan 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 blanquito Voy a estar entintándolos con la misma tinta Versafite Para que se integre como les comento En el proyecto Y queden mejor Me gusta más de esta forma Y nada Aquí seguimos entintando Para posteriormente Voy a estar acomodando Y seleccionando La parte que más me gusta A continuación Ya empiezo a colocar mis elementos Como más me gusta Estoy utilizando Voy a utilizar una de las llaves Estoy seleccionando aquella que me guste más Y es la que voy a poner Junto a los candados En la parte Así como están viendo En el videito Y lo que voy a hacer A continuación Es pegar Los candados Pero les voy a dar un poco De relieve O de 3D Con ayuda de cartón gris O cartón contra colado Aquí ya me lo habrán visto Hacer en varias veces Si ustedes tienen A lo mejor Lo que es una cinta Doble cara De esas que son Gruesas Les puede servir También U otro tipo De materia Aquí lo importante Es dar Esa sensación Como que No están Como que están Levantaditos un poco ¿No? Como 3D Que le conoce Entonces aquí Nada más estoy Colocando Estoy viendo Que en este Por ejemplo Nada más voy a necesitar Utilizar un pedacito Porque va a ir pegado Sobre El otro Que ya Que ya Coloqué Y nada Es cuestión De ir Armando ¿No? La llavecita De metal También la voy a estar Pegando Con lo que es Taki Pega perfectamente Nada más Hay que ser paciente Y ya posteriormente Una vez que Lo tenga colocado Lo siguiente es Establecer Las otras Llavecitas De troqueles ¿No? Para Para seguir dando Y creando El fondo Tal y como están Viendo Acá en el video ¡Gracias! Ya para dar el toque final a esta ATC Voy a estar empleando una de las esquineras tan bonitas Que también me mandó la tienda de BBcraft La voy a estar poniendo en este lado Que es el que más me gusta Y pues simplemente aquí le estoy bajando un poco El tonito que está muy 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 brillante Y con la VersaFine Si bien no queda oscuro oscuro Si le baja un poco el tono Y pues está bastante bien Voy a estar utilizando nuevamente Taki Colocando una cantidad generosa Ya que no es plano Es irregular Entonces si es importante como Como dar buen pegamento Pero una vez que quede Y lo coloquemos bien Se mantiene perfectamente pegado Y así ya tenemos nuestra primera ATC Estos mismos pasos Los voy a estar repitiendo con las otras dos Bueno ya se me estaba pasando Que también le coloqué una frasecita En este caso es esta que dice Cariño Estas frases me gustan un montón Las he utilizado bastante Son una de la colección digital de Scrapbook Que está súper bien Si puedo les dejo el enlace Porque estas frases las uso mucho 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 Me gustan bastantito Y nada También le voy a dar un poco de 3D Con ayuda del cartón contra colado Y lo coloco en mi ATC Ahora sí Para dar el término final A esta Tan tan bonita La verdad es que me gustó bastantito Ya me dirán ustedes en el comentario Que les parece Pero estoy muy contento con el resultado Correcto Aquí ya tengo terminadas las 3 Se las voy a estar enseñando mejor Esta es la primera que realizamos Como ven Les digo Me gustó muchísimo el resultado Yo creo que están muy muy bonitas Y nada Aquí tenemos esta otra Que utilicé la frase Estoy yo La llave de este lado Como ven Los mismos elementos Pero Si queda diferente Me gusta mucho La idea De este tipo de proyectos Y Ya tenía ratito De querer hacerlo En este caso Este es diferente Son corazones más pequeñitos Pero la frase Yo and me En la esquinera Bueno Todo Tan 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 bonito Me gusta un montonal Recuerden que Todos estos elementos Las llaves Las esquineras El sello Que utilicé de fondo Son parte de los productos Que me mandó la tienda Online Bibicraft Recuerdo nuevamente Que estaré dejando Todos los enlaces En la caja De la descripción También El enlace Al programa De YouTube Por si tienes un canal Y quieres Colaborar con ellos Y nada Póngame en la caja De los comentarios Cuál de los tres Fue El ATC Que más les gustó Y nos estamos Viendo pronto Hasta luego Bye 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 Gracias por ver el video.